Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos? ¿Cómo están ustedes? Nosotros desde este lado, bastante bien, porque ya estamos llegando al final del uso de nuestras herramientas. Me voy a sacar este auricular para poder trabajar de otra forma. Vamos a solamente ponernos uno solo, porque te quiero comentar que ya estamos casi, casi terminando en el uso de las herramientas. Gracias por seguirnos, gracias por compartir este video. Muchas noticias, estamos llegando casi a los 900 suscriptores. Y todo gracias a ti que has compartido el video, que lo has divulgado y que obviamente te ha servido. Eso es lo importante. Gracias, familia, por estar siempre, como siempre te digo, en cada una de las clases que tengo a tus peques. Muchas gracias de corazón, sinceramente, por estar siempre en compañía de los tuyos. Gracias, familia, gracias, queridos y pequeños estudiantes. Y aquí, basta de chachara, vamos a empezar a hacer las últimas herramientas para poder empezar a diseñar nuestros propios proyectos. Así que, atención, hoy tenemos estos dos últimos proyectos con las herramientas que nos queda ver. Así que, atención y a ponerle todas las ganas, como siempre. Vamos a empezar a compartir pantalla para empezar a mostrarte cómo vamos a empezar a trabajar en estas herramientas. Vamos a empezar a mezclar ahora dos herramientas, la de movimientos e herramientas de interacción. Aquellas herramientas que todavía, todavía no conoces. Vamos a tratar de hacer unos ejercicios muy fáciles, muy divertidos, muy sencillos, para que puedas entender qué es iteración. Cuáles son las herramientas que lo componen y cuál es el objetivo de ellos. Mirá, te cuento más. Vamos a simular tener un joystick virtual. Vamos a poner flechitas en las cuales te va a ir mostrando los movimientos del joystick. Como siempre te digo, mirá, vas a mostrarte el ejercicio terminado para que vayas grabándote cuáles son los códigos y los bloques que vas a tener que utilizar. Primera instancia, tenemos a Ta, a nuestro amiguito. Y, fíjate, Ta, tiene dos, cuatro, seis, ocho bloques. Cada uno tiene un sobrecito abierto con cada uno de los comandos que vos vayas a trabajar, ¿eh? Que vayas a trabajar. Y después están, obviamente, las flechitas, que son justamente aquellas que tienen solamente la herramienta de interacción más un sobrecito cerrado. ¿Lo notaste? Mirá, sobrecito cerrado, sobrecito cerrado. Cada uno de estos sobrecitos nota que también tiene un color diferente. Y está la herramienta de un hombrecito y un dedito, que es pulsar e iniciar. Y Ta tiene todas las herramientas juntas. Pero, ¿qué pasa? Ta tiene los sobrecitos abiertos. ¿Estamos? ¿Podemos empezar? ¿Te parece fácil? ¿Lograste entender? Pero, mira, profe, está bien, bárbaro. Pero, ¿qué hace? Yo vi los proyectos, pero no vi cómo funciona. Bueno, dale, te voy a ingresar nuevamente para mostrarte cómo va a quedar tu proyecto terminado. Mirá, flecha hacia arriba. Si todo andaría bien, al tocar la flecha hacia arriba, tendría que ir hacia arriba. Mirá, perfecto, funciona. Para abajo, muy bien. Para el costado y para el otro costado. Excelente. Aplauso para vos, para todos los alumnos. Para todos los estudiantes que han podido lograr hacer este ejercicio. Pero, ahora sí, vamos a hacerlo desde cero y vamos a ver cómo nosotros mismos podemos lograr este ejercicio que ya habíamos realizado. Con otros chicos, obviamente. Ahora te toca a vos. Bueno, ¿y cómo sería esto? Tenemos Ta aquí en primer lugar. Y, obviamente, vos sabés que hacemos un clic aquí y le podemos poner, en este caso, el nombre que nosotros decimos. Ya lo hemos bautizado y lo dejamos como Ta. Ya tiene su nombre. Ahora tenemos que empezar a hacer el proyecto de las flechas. Para eso hacemos un clic en el más. Y fíjate que acá están todas las flechitas. Están todas las flechitas que ya anteriormente hemos creado, ¿verdad? O sea que nosotros acá simplemente nos podemos seleccionar. Pero, no, te lo voy a enseñar desde cero para que vos puedas ver cómo vas a lograr estas flechitas. Porque estas, teóricamente, en tu tablet, en tu celu, en tu dispositivo móvil, no las tenés. Porque aquí todo lo que se va creando se va guardando en esta galería. Hasta aquí estamos bien. ¿Se entiende? ¿Seguro? 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 Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver cómo podemos aplicar estas flechitas. Bien. Vamos a agarrar una flechita, en este caso que ya hemos dibujado, que no tiene color. Y le vamos a dar OK. Aquí tenemos la flechita, que relativamente es una flecha que es bastante grande. Pero no nos interesa eso. A lo que nosotros vamos a hacer es editarla. Hacemos un clic aquí. Todo esto ya te lo hemos explicado en clases anteriores. De cómo funciona cada una de estas herramientas. Vamos a empezar a elegir colores. ¿Sí? Vamos a elegir, por ejemplo, el color rojo. Para pintar nuestra flechita de color rojo. Le damos OK. Queda básicamente aplicada el color rojo. Y aquí lo que tenemos que hacer es cambiarle el tamaño. Es una flecha bastante grande. Entonces, venimos por aquí y le decimos que el tamaño de esta flecha lo queremos disminuir a este tamaño. Y lo dejamos aquí. Guardamos nuevamente la herramienta porque no la vamos a usar. Ponemos otra herramienta. Ahora, seguimos trabajando con las herramientas blancas que no tienen color. Porque aquí te voy a mostrar otra cosita. Vamos a la edición. Y aquí podemos dibujar nuestra. Esta herramienta, ¿cómo la dibujamos? Hicimos clic aquí. Después, ¿qué hicimos? Empezamos a dibujar para este lado. Hicimos esto. Así. Así. Ahí. Acá. Y ahí. Y ahí. Parece un pinito, ¿no? Un corazón de las cartas parecería, ¿no? Y pica. Bueno, en este caso podés poner ahí o como vos quieras. Después, ¿cómo te salga la flechita o el trabajo que quieras hacer? En este caso lo voy a cortar porque ya que estamos, seguimos con esta misma flecha. Pero el objetivo sería ese. Pero, ¿qué pasa? Esta flechita la queremos, pero la queremos para dónde? La queremos para abajo. No la queremos para arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir esta herramienta que está aquí y la vamos a girar. Y también la vamos a pintar de otro color. Vamos a ir a color verde. Hacemos un clic en el tachito de pintura. Y ahora esta flechita sería de color verde. Aceptamos. Y ahora tenemos aquí. Lo que tendríamos que hacer es cambiarle el tamaño para que quede de igual manera. Entonces, ahí tenemos la flechita. Guardamos la herramienta y vamos a la creación de la otra flecha. Hacemos un clic en el más para agarrar. Otra vez agarramos la flecha sin pintar. Le damos el OK. Vamos a editar esa misma flechita. Y a esta flecha la vamos a colocar hacia la derecha. Vamos a decirle que apunte hacia la derecha. Entonces, venimos para aquí. Giramos para este lado. Vamos a pintarla de color azul. ¿Sí? Ahí estamos. Y le damos OK. Ahora, automáticamente, esta flecha también le vamos a cambiar el tamaño porque está gigantesca. Entonces, vamos a ponerle un tamaño así y la vamos a colocar de este lado. Guardamos la herramienta. Vos, inclusive, le podés dar el nombre que vos quieras a esa herramienta que ahora le vamos a cambiar. Le vamos a poner cada una el nombre respectivo. Bien. Nos queda una flechita más. Agregamos. Ahí, automáticamente, vamos a la flechita de color blanco. Le damos el OK. Y a esta la vamos a girar para el otro lado. Venimos aquí y giramos para este lado. Y aquí, por ejemplo, la podemos pintar, no sé, de un color media cremita, por ejemplo, ahí, por ponerle un color. El color lo elegimos, el que vos quieras. Y ahí le damos OK. Entonces, ya tenemos el color ahí. Ahora, lo que tenemos que hacer es achicarla nuevamente porque está demasiado grande. Y vamos a achicarla aquí de este tamaño. Y ya tenemos las cuatro flechitas. Volvemos a guardar la herramienta poniéndolas en este lugar. Ahora, para que sea más entretenido todo esto, lo que podemos hacer es ponerle el nombre a cada una de ellas. Agarramos la roja y le decimos que a la roja le vamos a llamar o le vamos a decir arriba. Muy bien. Y le damos OK. Ahora, a la verde que habíamos hecho después, la que le vamos a poner, en este caso, va a ser el nombre, pero le vamos a poner un nombre llamado abajo. Abajo. Perfecto. Le damos OK. Ahora, vamos a la de color azul. La de color azul le vamos a ponerle el nombre. En este caso, le vamos a poner derecha. Le vamos a poner derecha. Muy bien. Y le damos OK. Y ahora, vamos a la otra, que es la que nos queda nuevamente en el botón de editar. Y aquí le ponemos izquierda. Iz. 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 ¿Sí? Perfecto. Aquí vamos bien. No te has perdido. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, podemos continuar. Fíjate que ya tenemos automáticamente las opciones para poder rever cómo trabajar con todos estos CTEGOS. Ahora viene la parte programable. Nosotros habíamos dicho que tenemos, por ejemplo, en el rojo, que es la primera de las opciones, tenemos la primera herramienta de interacción, que la herramienta de interacción la vamos a encontrar aquí, dentro del bloque eventos, y vamos a hacer un clic en este hombrecito que aparece, que aparece con un botoncito o con un signito ahí, con una manito. Bueno, ese quiere decir que cuando vos pulsas sobre el objeto, automáticamente cumple una acción. Entonces, ahora vamos a decirle qué acción va a cumplir, pero le vamos a mandar un sobrecito. Esta es la herramienta de interacción que le va a decir que cuando haga clic ahí en ese botón, ese sobrecito le va a mandar un mensaje al otro objeto para que haga determinada acción. Así se va comprendiendo. Son dos sobrecitos, te lo simplifico, son dos sobrecitos, uno cerrado y uno abierto. De este lado, del lado del objeto, va a ir el sobrecito cerrado. Y del otro lado, el objeto que va a cumplir la acción, va a ir el sobrecito abierto. Lo único que tiene que coincidir es que los colores sean los mismos. Eso sí. Entonces, venimos aquí y yo aquí, por ejemplo, fíjate que te puse, ¿qué te puse? Te puse, en este caso, los mismos colores que por ahí aparecen por aquí abajo para que puedas, con mejor visualización, puedas notar bien lo que te estoy explicando. Entonces, la de arriba va a tener color rojo, ¿sí? Estamos hasta acá. Después en ta, vamos a tener que tener un sobrecito abierto. ¿De qué color va a ser? De color rojo. Después, ahora programamos el otro, el botón verde. El botón verde lo hacemos de la misma manera. Mirá, con el botón de interacción, vamos a agarrar el sobrecito, en este caso, el sobrecito cerrado. El sobrecito cerrado, ¿de qué color? Verde. Entonces, ta, va a tener después, ¿qué cosa? El botoncito, el sobrecito abierto, ¿pero de qué color? Verde. Cada uno de ellos tiene que coincidir. No te olvides, eso es muy importante para que la interacción pueda funcionar. Vamos al azul, nuevamente, botón de interacción, sobrecito cerrado. ¿Qué color? ¿Y qué color? ¿Qué tenemos ahora? ¿Para dónde va? ¿Cuál es el que tenemos? ¿El color azul? Entonces, vamos a decirle color azul. Como por aquí, ahí está, color azul. Acordate que está, después va a tener que tener el sobrecito abierto de color azul, obviamente. Y vamos con la última de las flechas. Hacemos un clic aquí, vamos a poner la herramienta de interacción y ahora, obviamente, le vamos a poner nuevamente el sobrecito cerrado y le vamos a elegir de color verde. Perfecto. Hasta aquí creo que estamos bárbaros. Ahora tenemos que programar atrás. Pero generalmente puede pasar esto. Prestarles mucha atención. Porque está, puede ser que no esté dentro de los bloques de programación de los objetos. O aquí, ¿ves? No está. Entonces, lo que tenemos que hacer es salir y volver a entrar. Y ahí lo vamos a encontrar hasta aquí arriba. Mira, hacemos un clic aquí en la casita, que es la que nos va a permitir regresar, ir a la ventana de proyectos. Y cuando entremos, vamos a hacer doble clic sobre el proyecto que estamos trabajando y vas a ver que ahora arriba a donde está no aparecía, ahora en teoría tendría que aparecer. Vamos a ver, aparece, no aparece, no aparece está. Bueno, entonces, si no aparece está, vamos a agregarlo. Mira, esa es otra variante que puede pasar, por eso te lo estoy explicando. Hacer un clic aquí y vamos a agregar tab y vamos a tener dos tab en realidad. Pero no importa, uno lo vamos a eliminar. Hacemos clic en OK. Fijate que ahora tab arriba aparece. Antes no aparecía. ¿Me seguís? ¿Entendiste lo que hicimos? Bueno, pero hay dos. Uno lo vamos a tener que eliminar. Porque este es el que va a realizar toda la acción cuando nosotros toquemos estos botones. Perfecto. Vamos a empezarlo a programar. Acordate lo que habíamos dicho. Sobrecito abierto y la acción que querés que realice. Vamos a empezar con el rojo. ¿Te acordás dónde estaban los sobrecitos? Correctos. En los bloques de eventos. Ahí vamos a agarrar el sobrecito abierto, fundamental. ¿De qué color? ¿Te acordás qué color? El primero arriba era de color rojo. Y lo vamos a mezclar en este caso con los de movimiento. Y el de movimiento le vamos a decir que vaya hacia arriba. ¿Estamos hasta acá? ¿No te perdiste? ¿Seguro? ¿Podemos continuar? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar nuevamente. Entonces, ahora viene el otro botón, que es el verde. Nuevamente, un botón de eventos. En este caso, otro sobrecito abierto. Y le vamos a decir, en este caso, con los botones o bloques de movimientos, que en este caso el movimiento va a ser hacia abajo. Por lo tanto, va aquí. ¿Pero qué nos está faltando? A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos está faltando? ¿Te escuchó? Claro que sí. El color. El color. ¿Qué color era? ¿Te acordás? Por eso puse color verde aquí. Por eso tenemos color verde aquí. Entonces, el color verde también tiene que estar aquí. Muy bien. Todo eso es lo único que te pido. Que todo tiene que coincidir. Si no, la programación no va a funcionar. Vamos que nos faltan dos más. Ya llegamos al final. Dale, 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 dale. Vamos, en este caso, ahora nuevamente al bloque de eventos. Otra vez vamos al sobrecito abierto y le decimos en los bloques de movimiento que ahora la flechita vaya hacia la derecha. ¿Qué color? Sí, correcto. El azul. Muy bien. Y nos falta uno más. ¿Cuál? Vamos nuevamente al bloque de eventos. Vamos a otro sobrecito de color. Ahí. ¿Qué color? ¿Qué color? Eso. Color naranjita. Muy bien. ¿Y para dónde va a ir? Evento. Evento. Herramienta. Movimiento. Y le vamos a decir que vaya, en este caso, hacia el otro lado. O sea, a la izquierda. Si todo está bien, tendría que funcionar. Vamos a probarlo. Dale. Llegó el momento de probar nuestro movimiento e interacción. Ahí estamos. Dale. Arriba. Muy bien. Funciona. Abajo. Funciona. Perfecto. Izquierda. Ay, 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 ay. Mirá, mirá qué pasa. Izquierda. Hay un error acá. Hay un error. Ajá. Y derecha. Derecha sí funciona. Aquí tenemos un error. Pero está bueno que haya pasado para corregirlo. Dale. Vamos a ver cuál es el problema. Si el rojo está funcionando, que va para arriba. El verde está funcionando, que va para abajo. El botón de la izquierda tiene que ir a la izquierda. Pero mirá, ¿qué pasó acá? ¿Ves? Entonces, acá nosotros tenemos que decirle que este botón vaya para acá, hacia la izquierda. ¿Ves? Así. Claro, para este lado. Y el otro tiene que ir para el otro lado. ¿Verdad? ¿O no? ¿Estamos bien? A ver, veremos. Veremos que este va como que va para abajo. Hay algo que está mal programado. Y este va para la derecha. Ay, Dios, qué dolor de cabeza. No, no te hagas problema. Yo sé que lo vas a poder solucionar. A ver, ¿me contás qué hicimos mal? ¿Me encontraste el error? ¿Lo encontraste o no lo encontraste? Mirá. Voy despacito para que lo encuentres. Lo hice al propósito, ¿eh? Empecemos por acá. Lo hice al propósito para que vos me ayudes a mí a solucionar el problema. A ver, ¿voy para arriba? Probamos. ¿Va para arriba? Sí, perfecto. Sobrecito abierto, va para arriba. El otro, ¿va para abajo? Sí, va para abajo. Sobrecito abierto, va para abajo. Muy bien. Y después que tenemos el azul. El azul va para el otro lado, pero yo le dije que vaya para allá. ¿Por qué va para allá? Claro, porque esta herramienta en realidad tendría que ser esta la herramienta que me permita, en este caso, ir para el otro lado. Mirá, borramos acá. ¿A dónde tendría que ir el azul? El azul tiene que ir hacia la derecha. Y la derecha es esta. Vamos a ver ahora. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí. Entonces, nos queda programar esta nada más. ¿Ves? Esta que está aquí. Pero esta flechita, chachán, chachán, esta que está aquí, acordate que tiene que tener el área programable, en este caso, para que vaya hacia la izquierda. Entonces, vamos a ver acá una cosita. Mirá, venimos por acá, la izquierda. ¿Ves? ¿Qué botón tiene? Verde. ¿Encontraste el error? ¿Lo encontraste? Mirá, te lo muestro. Mirá, el rojo tiene el rojo, ¿verdad? El verde tiene el verde, ¿verdad? El azul tiene el azul, ¿verdad? El naranja tiene el verde. Está ahí el error. Muy bien, si lo has encontrado. Wow, todavía. Nunca iba a funcionar. Nunca iba a funcionar. Entonces, aquí le vamos a poner un color así, medio naranjita. Correcto. Ahí estamos bien. ¿Te quedó ahora? ¿Sí? ¿Estás seguro? Bueno, mirá, vamos a grabar el proyecto y le vamos a poner como que está todo OK, porque acá dice proyecto 10. Y vamos a poner, a poner interacción. Vamos a poner interacción. Ahí está. Interacción y movimiento, ¿verdad? Interacción. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Bueno, nuestro movimiento. Fíjate, si nosotros vamos a la casita, ¿sí? Si vamos a la casita, te va a mostrar ahora, obviamente, todos los proyectos que nosotros tenemos. Y dentro de ello, fíjate que tenemos el de interacción. Que al hacer doble clic ahí, automáticamente nos abre el proyecto y nos muestra. ¿Te acordás? Bueno, acordate una cosita. Nosotros habíamos dicho que si tan no nos aparece, nosotros podemos traerlo acá de vuelta haciendo clic por este lado. Lo vamos a buscar. Es un error común que puede llegar a traer el problema. Y le decimos, OK, y ahora si está, está apareciendo. Pero tenemos 2. Entonces, a uno lo tenemos que eliminar. Aquí tenemos nuestro tan. Lo vamos a programar de vuelta. Y ahora estoy seguro que sí va a salir. Dale, ¿te animás? Bien. Vamos por este lado. Tenemos entonces la herramienta de interacción. Sobrecito abierto. Muy bien. El primer sobrecito abierto, ¿de qué color va a ser? Rojo. Muy bien. Y de movimiento le vamos a decir que vaya para arriba. Muy bien. Vamos al que va para abajo. Vamos a los eventos. Eventos nuevamente. Bloques de eventos. Vamos al sobrecito abierto. Y le decimos, en este caso, un bloque de movimiento, que el movimiento vaya hacia abajo. Perfecto. ¿Pero qué color de sobrecito? Verde. Muy bien. Seguimos bien. Vamos a ver ahora. Vamos nuevamente al bloque de eventos. Vamos al sobrecito abierto. En este caso, vamos a elegir el otro color, que es el color azul. Y le vamos a decir que dentro del movimiento gire, en este caso, ¿para dónde? Para la derecha. O sea, para allá. Nos queda el último. Vamos que sale. Vamos que sale. Hacemos un clic. Vamos ahora al sobrecito abierto. Nos queda elegir el color naranjita que habíamos dicho. Y en este caso, la flechita, vamos a ir al bloque de movimiento. Y le vamos a decir que el movimiento lo realice hacia la izquierda. A cruzar los dedos, diría Riverito. Y vemos si sale. Atención. Uno, dos, tres. Ya. Arriba. Está abajo. Está a la izquierda. Está a la derecha. Muy bien. Vamos. Todavía salió nuestro ejercicio. El ejercicio de interacción y movimiento. Vamos que ya falta poco. Vamos que te toca ahora vos practicar. Vamos que te va a salir. Y gracias por corregir este error, que pensé que no lo ibas a encontrar, ¿eh? Y lo encontraste. Así que, grande, grande. Ya están listos para programar. La clase de hoy se ha terminado. Nuevamente volvemos en la próxima, en el próximo videotutorial, en donde te voy a enseñar ya prácticamente los últimos, los últimos, los últimos manejos de las herramientas, que son las herramientas de texto, para poder hacer hablar personajes. Nada más por hoy. Nos vemos en la próxima clase. y que tengas un fabuloso día. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau.